ale todo al de todo último segundo vamos últimos al cambio de cambio de cambio vamos a una piaz a cada mano saca la mano saca por me caiga vamos saca la saca de 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 donde se mueva le damos con ese mueve por no se mueva la legalidad le vamos, dale, dale esa sombra vamos, vamos, por donde se mueva le damos por donde se mueva le damos vamos, último segundo, dale dale, dale, dale 10 segundos, vamos 5 tiempo después de cuando el tiempo de descanso vino a entrenar, aquí lo tenemos estas son las causas de los deportistas que se desaparecen y vienen a los tiempos a entrenar este es uno, así termina como yo a Mureta como Justin Mureta este es uno de los hermanos Mureta ¿no? ¿no?